Está con nosotros nuestro amigo Elías Avilés y en Es Realizando Metas. Elías, ¿por qué apoyas a Rafael y a Ñurca en la nómina 1? Bueno, apoyo a Rafael y a Ñurca en la nómina 1 porque veo en ellos transparencia, veo en ellos confianza para que en el 2024 nos apoye en la urna. Así que me apoyo incondicional a la nómina 1. Alto y claro con los líderes by Team RM.